¿Cómo empecé a conocer la agilidad? La conocí desde mi rol de Director de Recursos Humanos de distintas empresas, sobre todo desde empresas tecnológicas, en la industria de telecomunicaciones y tecnología, colaborando en el desarrollo de una cultura ágil. Primero socializando lo que hace a distintos factores necesarios para la adopción de Agile, de distintas herramientas, después generando una cultura específica asociada a cómo los distintos equipos se van sumando al comportamiento de agilidad. Después tuve muchísimo paso también por acompañar desde la infraestructura y desde el diseño físico de las oficinas, en función de permitir a los equipos trabajar de la mejor forma en relación a las distintas metodologías, desde voltear paredes y cubículos, hasta armar pizarrones movibles, hasta cambiar mucho la logística de los espacios de encuentro, de creación, de ideación y de trabajo en pares, para fomentar desde lo físico el desarrollo de la agilidad. Aquí en mucho, bueno, sobre todo con el apoyo de Clear, en varias de las empresas en las que yo trabajé, conté con la ayuda y la facilitación de muchos de los consultores de Clear y de la asistencia de Clear en el desarrollo de la agilidad para toda la compañía, y ha salido sumamente bien en todo sentido, y las empresas en las que trabajamos han podido generar esa adopción y lograr valores y poder contabilizar y cuantificar valores del antes y el después de la implementación de la agilidad en las metodologías de trabajo. Por supuesto, en distintos ámbitos, algunas más puras, algunas bien adaptadas a la necesidad y creciendo desde ahí, y en muchas otras con la sorpresa sumamente agradable de ir incorporando cada vez más áreas, empezando por tecnología, pero después sumando producto, sumando marketing, sumando recursos humanos, inclusive las áreas que yo dirigía, a distintas fases de la madurez de la agilidad. Primero utilizando herramientas y después generando, o tratando de generar un mindset ágil en todos los miembros de la gente. Bueno, mis contactos con Clear fueron mis primeros contactos con la agilidad en sí, empecé a conocer un poco qué eran las metodologías ágiles, y la primera referencia que me trajeron para investigar fue Clear como consultora de apoyo de generación de conciencia, que la verdad nos ayudaron muchísimo, y fueron piezas claves para que en la organización, en ese momento cúbica, después Global Logic, pueda generarse una mentalidad ágil, y que realmente ayudó muchísimo, no solamente adentro de los equipos, sino que muchos de ellos hasta ahí, la participación de los clientes en la metodología era cotidiana y fundamental, ¿no? Por supuesto. Y después acompañamos el desarrollo de la cultura ágil desde Recursos Humanos y acompañados por Clear durante muchísimos años, en distintas cosas, en más innovación y demás, y colaborando hasta en muchos aspectos en el desarrollo de la agilidad en otras áreas que no fueran Recursos Humanos. Después yo fui variando desde compañías, y además me fui entrenando en los entrenamientos y las certificaciones de Clear, así que también ahí, desde temas de agilidad, desde herramientas como Cran o Canvas, y también desde hasta facilitación gráfica aprendí, con Pablito, como para ir acompañando desde mi lugar el desarrollo de la actividad a la organización, y obviamente también para nutrirme y aprender, que obviamente me falta muchísimo todavía. Y ahora, bueno, últimamente ya conversando en varios aspectos, como para empezar a trabajar en conjunto en esta disciplina súper súper experimentada que tiene Clear en el acompañamiento a empresas, con una pata más asociada a Recursos Humanos, que es mi conocimiento, el de mi consultora específico, y poder alinear ahí las fuerzas y ver si podemos trabajar en conjunto en algo que ayuda a las organizaciones de Recursos Humanos muchísimo más. El área de Recursos Humanos, como comenté al principio, tiene un rol importantísimo en el apoyo de la generación de una cultura, de un mindset ágil en la organización, ¿no? Entonces eso es lo que llamamos, digamos, la colaboración con el desarrollo de una cultura ágil hacia la compañía. Pero puertas adentro, Recursos Humanos tiene que replantear todos sus procesos. En esto creo que hay organizaciones que están ciertamente avanzadas en esta línea, y otras que están muy, pero muy, pero muy atrás, ¿no? Todavía teniendo procesos muy burocráticos, con pensamientos más de especialistas y no de generalistas, con focos más asociados al control que a la confianza y al valor. Entonces desde ahí es en donde nosotros, desde nuestra consultora, apoyamos los procesos de transformación de las áreas de Recursos Humanos, ya sea con software para agilizar todo lo que tiene que ver con la generación de información, la accesibilidad, la descentralización de la información para la toma de decisiones, y por otro lado, en procesos de transformación de programas o productos de Recursos Humanos. ¿Y en qué está cambiando esto? Bueno, sobre todo la mayor demanda que tiene nuestro cliente interno para las áreas de Recursos Humanos, es decir, los usuarios, los managers, la línea y el negocio puntualmente, es cambiar el proceso de Performance Review, ¿no? Las evaluaciones de desempeño que antes eran de un año, estructuradas según competencias, con puntuaciones, con curvas forzadas, con calibraciones, bueno, la demanda hoy es una agilidad, un dinamismo muchísimo mayor en este tipo de procesos, ¿no? De centralizar el quién evalúa la asignación de insights o de oportunidades de mejora, desde un enfoque 360 grados, que la apreciatividad, el reconocimiento también pueda venir desde pares, desde gente del propio equipo, o desde clientes internos o externos a la organización, es decir, generar una plataforma desde el área de Recursos Humanos para que cada colaborador pueda tener insights importantes a la hora de conocer su nivel de performance y recomendaciones sobre cómo mejorarla. Pero no una vez por año, no con un sistema de feedback jerárquico que solo el jefe puede hablar, sino mucho más descentralizado, mucho más rápido y mucho más constante, ¿no? Y esto puede darse a través de aplicaciones o a través de la generación de espacios de conversaciones poderosas entre todos los miembros de la organización. Y esto es con foco en valores culturales, de respeto, de confianza, de apertura, de transparencia, en donde se puedan dar este tipo de conversaciones. Eso respecto de los ciclos de performance, ¿no? Por otro lado, también los programas de compensaciones, ¿no? De compensaciones con foco en la recompensa extrínseca, es decir, lo transaccional, ya si bien no desaparecen, van cambiando, digamos, un poco, ¿no? Y la organización pide mucho más foco en la compensación intrínseca, ¿no? Lo que el colaborador obtiene, no solamente a nivel remuneraciones por el esfuerzo que realiza en el trabajo. Y aquí hay mucho de, primero, compensación por equipo, por logros alcanzados, por performance, por proyectos, en distintos plazos, corto, mediano, largo, pero por otro lado, focalizar en la propuesta de valor del colaborador, que recibe en todo sentido, en desarrollo profesional, en oportunidades de crecimiento, en tomar más responsabilidad, en agregar más valor al cliente, en mayor exposición de su trabajo, en posibilidad de investigar, proponer ideas y desarrollarse en equipo conjunto. Todo esto hace a un cambio importante en las áreas de recursos humanos a nivel de los procesos de contrato psicológico, de propuesta de valor. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con el desarrollo y el entrenamiento, ¿no? Ya los viejos programas estructurados de capacitación, o esos planes de carrera muy, pero muy fijos, de cada rol tiene que pasar por curso A, curso B, curso C, también la tendencia es que empiecen a modificarse, ¿hacia qué? Hacia un entrenamiento de demanda, hacia cápsulas más cortas, accesibles, para que los colaboradores puedan tener acceso cuando realmente necesitan obtener reconocimiento. a la descentralización y el knowledge sharing, que cada persona pueda compartir con sus equipos o con sus comunidades dentro de la organización, todo lo que saben, ¿no? Y a partir de ahí generar espacios de investigación conjunta, de redes de aprendizaje, que el auto-training, ¿no? Que el poner dentro de la cultura de la organización la evolución del conocimiento y la evolución profesional es una responsabilidad del colaborador, que lo hace en conjunto con su equipo, pero que a la vez lo hace dentro de un ámbito que pone la organización y el área de recursos humanos, de plataformas interactivas, de accesibilidad, de dinámica de asignación de tiempos también, tenés este tiempo específico dentro de la jornada de trabajo, dentro de tus prioridades, para desarrollarte. Sala, como crees que mejor va a acompañar al equipo, como mayor impacto puedas tener. Después lo que hace también a la experiencia del empleado en general, ¿no? De cómo desde recursos humanos analizamos el employee journey, donde desde que ingresa hay todos los puntos críticos que tiene el colaborador en la organización, para que sean ágiles y que puedan contribuirle a una buena experiencia. Y así generar fidelidad, compromiso, inspiración y por supuesto alineación al propósito, tanto del equipo como el propósito mayor de la compañía. Gracias. 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 Gracias.